Te devuelvo lo que hago, parto el contado Te toca contra el colorado y el agrandado Se creen buenos, pero solo son mismos y son tarados Me parecen otro grumo de prensado Te toca el colorado, agrandado es perfecto Vos no me digas, pero por eso no sos honesto Es la mentira, pero yo no la manifiesto Tanto que fijas en mi, fijate en tu propio defecto En tu propio defecto, tanto porque sos colorado grande Acordate que sos un renano, pero niña de renano Cone levantar a un grande, hijo de puta Ahí no vas a matar tu ranchada Vos hijo de puta no cambiaste el voto Pero no levantaste, no sirve de nada Que en el que me tengo tanto orgullo Me cuero a mis defectos y me atesoro en los tuyos Y parto como un brujo, hijo de puta Yo si te estrujo, no te creas bueno ni tampoco grande Vos sos chiquitito y podere levantar a un grande Pero yo soy muy pesado, mejor buscate un plan ¡Sortase los chicos, les respondo a los dos! Ninguno me hizo nada, solo me hace lo que digo yo ¿Qué me dice este? Guacho, te juro de que te amo y teníamos desconecto A los gordos como vos los mandamos cachitada en el colegio Los revolucionamos Guacho, ¿qué te querás hacer? Me haces que esto como nega Y te bombardeamos como te volvieron la tirauega ¿Qué quieres de creer que pasa? Pero te cago con esto No sos molesto por el beso si no te vas con esto Pongo lo que siento, de puta permanezco Que me cago en la mierda que es mi casa y en tu cuerpo A mí no me boludeás Con esta respuesta te vas Con todos los boludos que pasan que va a ser un boludo más ¡Toma! 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 ¡Toma!